Hola Buenas tardes soy Cry No es cierto Buenas tardes como están Espero que muy bien Este video Lo hago porque quiero No, no quiero Necesito su ayuda Y quiero su ayuda Porque ustedes seguramente ya se Ya se habrán enterado Lo voy a poner aquí en pantalla Ustedes ya saben Porque no son nacos quiero suponer Que yo entre a una serie Llamada Humildad La copia de la copia Es porque yo No puedo No puedo streamear Rust Que les parece papá Ni siquiera puedo jugarlo bien Lo veo mal Y va mal Porque por la memoria RAM Y ya Es por eso Miren Yo lo que me quiero comprar Con su ayuda Que bonito está esto Esto de aquí Que tengo en mis manos Es un i7 3370 Baby Y no lo puedo poner En mi placa madre Porque no se No lo agarra Ya lo vi Es una calle estúpida Si No me digan que Ay no Necesito cambiar de placa madre Para que no salgas tu diciendo No yo te ayudo Si se puede No Ay me pica la pierna Lo que voy a comprar Con su ayuda No es un capricho Es un capricho si Pero es necesario 100% necesario Que es una placa madre Que me va a ayudar No solo para poner Más memoria RAM Para que me corra El juego Sino para poner Este procesador De aquí Y se vea Chido Chido Ok Gracias Porque no solo quiero No se si sea posible Pero No solo quiero grabar Y luego resubirlo Que vaya Mal Y se vea mal Quiero Que ustedes lo vean No lo vean bien Pero lo vean chistoso Y que estoy chistoso Y de eso me voy a encargar Yo Mira Tu Tu papá De que te ríes Tu unaco Pues eso En el momento De esta grabación Yo Voy a estar En stream Twitch.tv Aquí va a aparecer Ahí está Twitch.tv Barra El gran Alexis Con dos S Y pues Eso simplemente Si quieren apoyar Venganse al stream Si solo quieren ver el stream Venganse al stream Si nunca supieron que hago stream Venganse al stream Y no sean lacos Ya por favor Gracias No había dicho esto Ni tenía pensado decirlo Bueno si Pa que no hacemos weyes Compártanlo Si es que No les da vergüenza Pero ustedes Compártanlo Digan Este chaval Os necesita Y ya Gracias Por eso Créanme Que se van a venir Streams Streams Soy naco Streams muy chidos Muy bonitos Y eso Sinceramente Me haría Mucha falta Su ayuda Pero si no pueden No sean Nacos Y yo lo voy a comprender Misogina ¿Cómo cantará Cristian Castro El día de hoy? ¿Quién sabe? La mera verdad Ok Que misogina Pues eso gente Gracias por Por escucharme Gracias si es que Me van a ayudar Si no También gracias Por ver este video Porque Pues nada más eso Los quiero mucho Como saben Soy Cry Nos vemos Hasta la próxima Y ya saben Tu papá Wey Chau Chau Chau